Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de... que no me acuerdo de ley Y como veis chicos y chicas, peonza en el primer sospechoso del día de hoy Y es que en el Doppersus Toast, esto era el día a día al principio Ahora no hay tantos hackers, simplemente los que quieren subir a Global por este método Pero bueno, para que veáis que siguen existiendo Yo os recomiendo siempre, por favor, hacerme caso, usar el método de búsqueda Prime, ¿vale? Porque por el método de búsqueda Prime, no se contrates tanta gente de este estilo No uséis el Trash Factor, ¿vale? También os recomiendo, por si hay alguien nuevo o no en el Counter Strike Que antes de jugar partidas competitivas, intentéis subir de nivel hasta que tengáis el Prime Decidme en los comentarios exactamente qué nivel es No sé si es el nivel... es que no me acuerdo, la verdad No sé si era el 20, el 30, hasta que conseguíais el Prime Como digo, no me acuerdo en absoluto, a lo mejor es mucho menos Pero es el mejor método de búsqueda Porque estoy 100% seguro, eh, seguro, perdonad Que esto se lo han encontrado contra gente que usaba Trash Factor, ¿vale? Y además usando el método de Trash Factor Veis las diferencias de nivel tan abultadas Que os he enseñado en vídeos, en Twitter, etc, etc Hay diferencias de nivel de gente que es serie, por ejemplo Encontrándose a Globals Así que ponemos todo Porque este tío tenía todo Mira, te voy a poner hasta Griffin, por cabrón Así que vamos a abrir las cajas, chicos y chicas Como siempre, si llegamos a los 3000 likes Abriré cajas entre sospechoso y sospechoso Me da rabia lo que el primer sospechoso sea así Porque no llevo ni dos minutos de vídeo de las cosas como son Pero bueno, vamos a ver lo que nos toca en este caso Una MP9 Black Sun Vamos a ver si no nos encontramos más sospechosos de este estilo Por favor, la semana pasada hubo tan solo un hacker O sea, nos encontramos a dos personas que no tenían nada Y estuve, la verdad que me sentí muy feliz diciendo Joder, hacía cuánto tiempo que no me pasaba esto Pero en fin Ahora, al parecer, se han vuelto a cargar Esperemos que dentro de poco pongan el nuevo sistema anti-cheto Que ya está preparando Valve Así que chicos y chicas, vamos a por el siguiente sospechoso Segundo sospechoso del día de hoy Que ya no sé ni contar Estamos en el mapa de cobblestone Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso En este caso, lo primero que hace es no comprar nada en primera ronda Cosa que evidentemente está muy mal A no ser que empiece a dar todo el rato Jesús, estamos viendo que todos los terroristas están atacando a la bomba de B Le veo un poco perdido De nuevo veo que la mira no la tiene bien puesta Vamos a ver si estamos ante un caso de alguien que lleva guajaco o no Porque como digo, la mira no la lleva donde debería Ahí vean primero Le acierta Tiene a otro en salto No, ha muerto el de salto El de salto Tiene a dos personas en larga Mata al segundo Situación de tres para uno Muy fácil Le están dando Y consiguen acabar con él Bueno Vamos a seguir viendo Como digo Ahora, claro Ha ahorrado ese dinero En fin ¿Sigue sin comprar chaleco? Uy Esto ya me huele muy muy mal Chico Cuando alguien no compra nada Es por algo Todo el mundo lo sabe Vemos a los terroristas que tienen una scout Dos tech 9 Que ya no se utilizan No la recomiendo para nada Poned la CZ O si no os gusta la CZ Porque os resulta demasiado difícil Usa la P250 Es un arma bastante más sencilla Así que vamos a ver Ahí está viendo a alguien Yo creo que este tío lleva a wallhack Y puede ser que autoaim también pueda llevar Como estáis viendo Todo el rato parece saber por donde viene la gente Han dejado de cubrir larga Para fijarse en esa zona central En este caso es una situación de 5 para 3 Vamos a darle cámara rápida Porque aquí es donde empieza todo lo bueno Como veis Justo cuando van los terroristas a esta zona Él empieza a girar Tiene a otro ahí Él lo sabe Como veis ya le estaba apuntando de primera Es increíble Ya a estas alturas me huele todo chicos Ya he muchísimo tiempo haciendo overwatch Y se ve bastante bastante bien De momento está parado En este caso ha comprado Deagle con chaleco Vale Mucha gente en la zona de salto Tiene a uno apuntando desde arriba La ventana Ahí ha fallado unas cuantas balitas El autoaim lo puede llevar también Ese tío ha sido muy muy random Ahí tiene a otro Lleva autoaim también Cobestone chicos Cobestone no suele haber mucho hacker Por lo menos a mí no me ha tocado tanto Pero este tío se nota que va cargadísimo Se está cargando a todo el mundo Ahora está en la zona de gallinero Tan solo queda uno Es una situación de un uno para uno Y él está mirando a la nada Ahora vuelve Y como veis Valita valita Acaba con él Lleva one hack Lleva autoaim Yo creo que bastante claro De hecho Ahora Bueno ha pedido pausa Le estoy dando cámara rápida Me parece que se ha bugueado esto Vale Ahora no se ha bugueado Perfecto Está en base Vamos a ver lo que hace Le estoy metiendo cámara Muy muy rápida Vale Ahora parece que todo está bien Bueno El terrorista está muy lejos A lo mejor como ve La situación controlada Ni juega ¿no? Vale Le meten esa flash Está con la ¿Cómo se nota que está troleando el cabrón? Está con la USP Sin silenciador Ahí lleva la primera cabeza La segunda Ya esto es cachondeo ¿No? Ya dice Bueno ya Ya que se nota que estoy cargado Voy a usar la peor arma del juego Porque la USP Sin silenciador Es muy muy mala Sigamos viendo chicos Mucha gente también me dice Black como es mejor con silenciador Sin silenciador Con silenciador Tiene mucha mejor precisión Desde luego Vale Pues Básicamente chicos y chicas Esta es una persona que va cargada Voy a pasar todo Rápidamente Porque Aquí ya no hay mucho que ver Hay una persona como ve Cubriendo salto Él lo sabe Pero Le ha matado La persona que le hacía la cobertura Bueno Ahora con el taser Esperando a que un terrorista baje Y le meten ese molotov A lo mejor algún día Os enseño Estrategias para Entrar a salto Que he estado aprendiendo Últimamente Mira ciego Y le va a matar Como veis Decidme en los comentarios Os gustaría Vi un vídeo de muy poco Hace muy poco Que era Tácticas para entrar A pop de train No fue un vídeo Que le fue muy bien En visitas Hablé con él del tema Pero creo que Que es porque Tuto Últimamente Va bastante mal De hecho Los canales De gaming Estamos sufriendo Muchísimos Todos en general Imaginaros Los de Counter Strike Que después De lo de la restricción En el tradeo Hay menos gente Que ve los vídeos Vale Pues se queda Él solo contra cuatro Vamos a ver Que es lo que pasa Tiene a una persona En larga Con este arma Vamos a ver Lo que hace Tiene dos AVPs Dos AKs Si los terroristas Lo hacen bien Deberían acabar con él Mirad Ahí ha metido dos balitas Esta Este arma Con lo que cuesta Debería matar de una bala A la cabeza ¿No creéis? Bueno Ahí tiene a uno Que le está dando la vuelta A la leche Que bien lo estaba haciendo El terrorista Lo estaba haciendo genial Ahí acaba con el tercero El de Fuse Bueno Como tiene Wajak Él sabe que está Toma por culo El que queda Y gana la ronda Lo estaba haciendo Súper bien El terrorista Bueno Como habéis visto Chicos y chicas Lleva Wajak Lleva Outline Vamos a abrir Esas cajitas Vamos a ello Vamos a ver Lo que nos toca A ver si tenemos Suerte en este caso Un revolver Un arma azul Que no nos interesa De hecho Todo es azul De momento Aunque hemos visto Pasar un par de AVPs Venga Por favor Juego Dame algo bueno Una nova Al menos es un arma morada Y vamos a por La última caja De este segundo Sospechoso Venga va Dame algo bonito Que bonito sería Ver algo amarillo Bueno chicos y chicas Vamos por el último sospechoso Último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De Dastos Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento Rusia La zona de larga Pero todos los terroristas Están yendo a ver Un raspy De toda la vida La gente Que bueno Que conozca a los rusos Y los brasileños Sabrá De esta táctica Vamos a ver Retake Dos para Uno para Cuatro Situación muy complicada Para nuestro Sospechoso Mata al primero Mata al segundo Bueno Ahí falló Una bala Mata al tercero Joder Bueno Sigamos viendo Sigamos viendo Pero demasiado bien La he hecho Se compra Una vp El colgado What Se compra una vp En este caso Puede tener Warhacks Bueno Esperad Ahora vamos a discutir esto Digo Puede tener warhacks Porque nadie está Cubriendo la zona de B Pero es cierto Que tiene la vp Y debería cubrir La bomba O sea La zona de medio Así que vamos a ver Tan solo quedan Dos personas Una está Bueno Iba a decir muerta Pero no está en corta Con la bomba Y queda otra Que es en larga De hecho ya están Ambos spoteados Solo queda la persona De larga Sabéis lo que me raya Que a lo mejor Puede tener warhack ¿Vale? Y de hecho Creo que lo lleva Por consejo Que le está haciendo Pero autoahe No creo que lleve Fijaros como ahora Se queda en B Fijaros este detalle Antes no lo ha hecho No hay nadie Cubriendo medio Como veis No hay nadie Hay tres personas En B Esto huele Esto huele Mucho Bueno Mete ese tiro Para baitear Supongo Mucha gente Como veis Bueno hay dos En T-Spawn De hecho dos de la bomba Y ahora dos personas En medio Que han abierto Y una persona Ahí holdeando En B De hecho Él sabe que hay Alguien Y está picado Con esa persona De ahí Como veis El pin que ha hecho Es única y exclusivamente Para matar A esa persona Este tío Lleva Warhack Y se nota Bueno ahora Ve a ese de ahí Matar primero Desde mi punto de vista Como digo Lleva Warhack Vale Acaba de ganar La ronda de los antiterroristas 3 a 0 Veamos aquí No apunta Y me da rabia Que no apunte Porque esa zona De medio Es muy buena Para ver si alguien Tiene Warhack O no De hecho Fijaros Ha cubierto Medio Ha cubierto B Y ahora viene A la zona de A Donde curiosamente Están todos Sabe Veis Sabía que había Un AWP Ahí esperándole Y dice Bueno No me asomo Cuando pegue el tiro Ya Si eso me paso Son estas cositas Las que delatan Que alguien lleva Warhack No son esos detalles Vale Vamos a ver Lo que hace ahora De momento Está aguantando Vale Dos para dos Uno por debajo Otro para arriba Matar primero Le tira la flash A esa Persona que queda Vale Como veis Sabe que está ahí Veis Sabe que está ahí Y que no Ha ido a Rusear Esa zona De oscuro No sé Sigamos viendo Pero al menos Como veis Esta es una persona Que disimula Estos son los cazando Hackers Que a mi realmente Me gustan Pero tengo que traeros De todo Supongo Ya me diréis Como digo Si preferéis Este tipo De cazando Hackers O también Queréis ver A gente Que use La peonza O No sé Lo que hemos visto Anteriormente Que tengan En hack Y todo eso Supongo que habrá Que ver de todo Para que veáis Más o menos Como está La comunidad Tan solo queda uno Que es el que está No sé si Está en corta Entrando Pero no tiene la bomba Por lo tanto Va a morir Sigamos viendo Vete esa flash Que no es del todo mala No ha cegado a nadie Uff Ahí ha tirado Ese tiro Ahora Ahora esto Lo está haciendo bien Y pica justo cuando Están todos de espalda Mata al segundo Le queda Ese de ahí Muy rápido Muy rápido A lo mejor No creo que lleve A in hack La verdad Pero El tío El rápido De cojones Apuntando Vale Bueno Los terroristas O sea Los antiterroristas Como veis Están Como Pedro Por su casa Y este tío Hasta cegado Totalmente Por si teníais Algún tipo de duda Chicos y chicas Ha metido Esa bala Y ya Vamos a acabar El episodio De hoy Con este sospechoso Vale Pues creo que no tiene A in hack Le vamos a marcar World hack Y aquí como digo Va a acabar El vídeo de hoy Vamos a abrir Estas tres cajitas Espero que os haya gustado De corazón Espero que os hayáis disfrutado Aprendido cosas nuevas También Que como sabéis Me gusta iros diciendo De vez en cuando Cosas que hago yo En mis partidas O como ver si alguien Lleva world hack Disculpad chicos Que se me ha acabado La batería Así que vamos Con la última caja Como os iba contando Ya me diréis Que tipo de cazando Hackers preferís Vale Si de este estilo Que están Bastante más entretenidos De mi punto de vista O queréis ver de todo Así que chicos Espero que os haya gustado El corazón Este vídeo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!